Automóvil y Lamborghini presenta el Temerario, el nuevo superdeportivo de la marca equipado con un sistema de propulsión V8 biturbo híbrido que redefine los conceptos de prestaciones, placer de conducción y confort. El Temerario es el segundo modelo de la gama Lamborghini High Performance Electric Vehicle tras el revuelto y completa la hibridación de la gama de Santa Gata Bolognese después del estreno en el mercado de Lurus SE. Protagonista de la Monterrey Carwick 2024, el Temerario se presenta como la nueva referencia en el segmento de los superdeportivos con unas prestaciones líderes en su categoría. El nuevo sistema de propulsión híbrido combina un motor V8 biturbo completamente nuevo con tres motores eléctricos proporcionando una potencia total de 920 caballos. El V8 biturbo se ha diseñado y desarrollado desde cero en Santa Agata Bolognese y es el primer y único motor de producción de un deporte deportivo capaz de alcanzar las 10.000 revoluciones. Las prestaciones son una absoluta revelación. Velocidad máxima de más de 340 kilómetros por hora, aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,7 segundos. Con el Temerario, la Morgini también alcanza nuevas cotas en términos de eficiencia aerodinámica en combinación con detalles estilísticos y líneas que representan un nuevo hito en el diseño de la marca. También se utiliza un chasis de aluminio completamente nuevo que gracias al uso de una aleación ultraligera de última generación y alta resistencia, aumenta significativamente la rigidez torsional y contribuye a una excelente dinámica de conducción. Este chasis ofrece un excelente confort a los pasajeros y una gran habitabilidad. El Temerario es un superdeportivo que, además de expresar todo su potencial sobre la pista, ofrece más espacio para los pasajeros y su equipaje que cualquier otro vehículo de su segmento. El Temerario también ofrece la experiencia multimedia más avanzada de la historia de Lamborghini, gracias a la introducción del sistema Lamborghini Vision Unit, que proporciona acceso a nuevas funciones y aplicaciones que permiten a los usuarios revivir y compartir sus experiencias de conducción en circuito y carretera.